Tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No eches tierra a la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin perdón Mira corazón que es el engaño Se revierte y hace daño Se revienta en el aire Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte y ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Haz de perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apasiona Nos revienta Como pompas de jabón Un error es algo humano No justifico la traición Los amantes verdaderos Se comprenden Se aman y se olvidan del rencor La noche empieza a amodinarse De sueños rotos y el dolor Y me revuelco en la cama Aferrándome a la nada Implorando tu perdón Mira corazón cuánto te extraño Pasan días, pasan años Y mi vida se revienta Como pompas de jabón Como pude verte yo herido Engañarte yo ofendido Alma gemela no te olvido Aunque me arranque el corazón Ay, el rencor Que nos envenena Nos hace daño Aunque no regreses corazón Hace perdonarme El verdadero amor Perdona No abandona No se quiebra No apasiona Nos revienta Nos revienta Como pompas de jabón No es maravilloso El verdadero amor Perdona No abandona Si el amor perdona, si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona.